Henry Zelaya pregunta, abogada, ¿qué pasa si le debo al IRS y entré en pagos con ellos a renovar mi residencia en este año? ¿Cree que tenga algún problema? Ninguno para renovar la residencia, inclusive no le afectaría ni para hacerse ciudadana si lo quiere hacer. Sin embargo, para hacerse ciudadana quieren ver que el solicitante o la solicitante tenga buena conducta moral y cuando debe manutención de niños o al IRS pueden decir, usted no tiene muy buena conducta moral porque no ha cumplido con su deber o su obligación de pagar impuestos. Pero si usted está en un plan de pagos, posiblemente puede hasta hacer la ciudadanía. Para la residencia o la renovación, y no es la renovación de la residencia, mucha gente dice esto y se confunde y confunden a los demás, es la renovación de la mica. La residencia es, cada 10 años le dan una mica nueva, pero usted es residente de por vida, mientras no se la quiten. Entonces, si perjudica cuando pide uno la nueva mica, si ha cometido nuevos delitos, porque le toman huellas y al pedir la nueva mica salen sus delitos de los últimos 10 años. Pero no del IRS si usted está haciendo pagos formalmente y continuamente. Yo nunca le he llevado flores a una mujer. ¡Ven!